¡Bien, hola a todos! A ver, nos habíamos quedado en que íbamos a tener un animal muerto para que lo leiese una persona moribonda, ¿no? Sí, eso era, ahí nos habíamos quedado, ¿cierto? Para, y no olvidemos, acceder a recuerdos traumáticos, ¿no? Porque algo debió haber pasado antes Para que no lo recordase Las cosas son las que me meto Las cosas son las que me meto Por este trabajo Casi lo leo mal, vale Casi lo leo mal No es seguro llevar un pedazo de animal Yendo de gérmenes como este Hay un contenedor hermético en el coche Hay un contenedor hermético en el coche Me tendré el dolor a la raya Vale Venga Ya Ya está fundido a negro Eso es skip time, vale ¿Y el qué? Mira ¿Qué está haciendo? Yo Tengo que ir a mear Creo que no es eso, ¿sí? No, no creo ¿O qué estará buscando? ¡Qué desastre! El choque lo sacudió todo Veamos Ahí está Hay una botella ahí lentamente Ah, aquí está Has obtenido Contenedor hermético recibido Espera ¿Qué? Ahora recoger ese sucio animal muerto Ese sucio animal muerto Vale Pero no le digas así al pobre ti Has cogido olor contenido Olor contenido a animal muerto ¿Qué? Olor contenido a animal muerto Vale Ah, ya O sea Es como que agarro el olor Vale Me olvidé que estábamos en el futuro O sea, no Muy Muy tonto de mi parte, claro Pensar que no se pueden guardar olores Vale Acabo de considerar que estamos en el futuro Miedo da Ahí está Oh, ey ¿Cogiste el animal muerto? Está listo Genial Ve tú preparándolo Ve tú preparándolo Volveré enseguida ¿Qué haces? Yo Debo Debo alimentar mi mascota virtual ¿Qué? Sí, mujer Me he vuelto retro Me he vuelto retro últimamente En fin Dete prisa Hiebre para todo Estaré ahí enseguida ¿Qué piensas? Tengo Alguien muriéndose Vale, se fue ¿Pero qué patatas le traen Se traen entre manos? Patatón Te tengo tiempo de avergonar Venga Dejémoslo solo Tendrá sus cosas que hacer A lo mejor sí tengo un tamagotche En el auto, eh No creo que haya tardado Tontos, eh Así que Cuando lleguemos al punto exacto Enviaré la señal Cuando lo haga Quiero que libere la válvula Durante tres segundos Aproximadamente De acuerdo ¿Y era hora de que aparecieses? ¿Te aseguras de que los gérmenes estén sellados? ¿Te aseguras de que los gérmenes estén sellados? Totalmente sellados y filtrados Vale No es que le vaya a importar a un muerto Ya, pero Hombre Una enfermedad no creo que mataría tan rápido Deberían saber que el estado de Johnny se deteriora rápidamente Esto podría ser su última oportunidad Sea lo que sea lo que hagan ahí Buena suerte No necesitamos suerte Típica frase del protagonista Acto 3 Iluminan con su luz A otros faros Y a mí La música de fondo es Tum Tum En todos lados Tic Tac Tic Tac Vamos Vale Ya debería tener los cinco, ¿no? Sí, ahí está El que era este Era este El momento que había preparado era este Esta plantita ¿Qué es? Es una pelota Mira, es una pelota Y pensar que esa cosita no está causando tantos problemas Lo único que quiero es patalear Es patalearla al espacio Supongo que es lo único que podemos hacer Ahora enviar la señal y esperar Bueno Preparada Ah, ahí es la pelota Oh, Dios mío No, no, no Vale Algo está ocurriendo Rápido Envíale Envíale de nuevo Estamos destrozando su mente ¿Qué demonios? Doctor, algo mal ¿Qué? Encárgase, Lily Usted es la doctora Yo ya solo estaba aquí de paso Maldita fea Quería engañar a todos con que era un doctor Pero realmente no sé nada Su estado se ha deteriorizado Digo, su estado se ha desestabilizado Los niveles de suministro deben ser Reconfigurados No sé qué hago Pero estoy tocando botones ¿Qué le está pasando a este lugar? Ha sido desestabilizado Sal de aquí Creo que si doy anticlick No ¿Qué? Sal de su memoria ahora ¿De qué estás hablando? Si el sistema no se estabiliza pronto El shock puede dañar permanentemente a quien está aquí dentro ¿Estás tomando el...? ¿Y tú por qué no sales entonces? No puedo, Neil Ya no salimos en este... En este estado Todo este trabajo se perderá No habría tiempo para volver a... A hacer todo lo que hemos hecho antes de que Johnny... Serás No me megas con esas porquerías Esto es un... Esto no es una película Y tú no eres una heroína Solo estás haciendo muy... Una cabezota ¿Entonces por qué lo estás haciendo tú también? Lérgate de aquí Ah, pasé con... A paseo con eso Si te vas seguramente... Me podrán acompañar a... Alist... Alistair ¿Vale? Otro dato que hay que tener en cuenta ¿No? Alistair Alistair ¿Sabes lo mal que huele? Peor que la ardilla Está atropellada Maldiciones Esto me pasa por ir a darte a pasar el examen de ingreso La típica Pero por lo menos tendría que haber tenido un... ¿Cómo explicaría? Un conocimiento alto ¿No? Como para haber entrado acá Doctor Vale, vale He presionado los botones hasta que la pantallita está en verde Creo que eso es bueno Creo que vamos bien por ahora Vale Ahí está Se ha estabilizado pero ya está en las últimas Ya, dale ¿Y sabes qué? Tu tarta de zanahorias ¡Apesta! Espera un segundo Eso Y esa es la última navidad Tú Oh Vamos Continuamos antes de que pase otra vez Eh... ¿Sabes que realmente no quería... Ya sabes Llamarte estúpida, ¿verdad? Tú sabes que yo sí quería, ¿verdad? Anda, ¿la pelota? Ahí, la pelota Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera A ver ¡Wow! Bueno, pues no apareció nada, ¿vale? Esperaba más, pero no hay nada Ok Ah, no, ahí está Creo que ahí apareció Vale, es Peque Peque Cinco años Cinco o ocho años Sí, cinco o ocho años ¡Wow! No puedo creer que esto funcionara Así que lo logramos Pero ahora no sé si va a gustarme lo que hay en este lugar ¿A qué te refieres? Parece bastante tranquilo Neil, ¿no notaste algo extraño en el cuarto de Johnny? ¿Eh? ¿Qué? Había algo extraño ahí ¿No te fijaste? De hecho Espera, he vuelto a jugar esto por segunda vez ¿Por qué demonios? No me di cuenta de eso Este... Supongo que no Olvídalo Es por estar equivocada Vale Eh, mira Ahí está Johnny Con su madre A que te toco Eh, no sé cómo sería, ¿no? En plan ¡Wow! Eso suena fabuloso Ah Es que sí, ¿verdad? Deberías llevarnos allí algún día Vale Ah, mira Ahí está Ok Eh, mira ¡Oh, Dios mío! ¡El doppelganger! Cielos La superposición temporal Se está yendo de las manos Mira cuántos de él hay Parece un zoo Hmm Él es todo Él es todo Todo gracias a que Facebook a este pequeño amigo Eso espero Yep Bueno, estos recuerdos Están rotos, rotos Mira, no hay nada Son como los Como el Bed, Ed y Eddie, ¿no? Sí, eso Toda la serie ocurre aquí Ya está Ese es un mundo Que nunca lo necesito, ¿no? Pero Vale ¿Ahora qué supone que haga? Hmm Claro esto ¿Cómo expreso mi...? ¿Cómo expreso mi...? Ah, mira, mira Aquí, aquí Vale Oh, Dios míralo ahora Mejor que me voy yendo La tienda cierro temprano hoy Eh... Vale, cuídate, mamá Saludos a los niños de mi parte Lo haré Hasta mañana Ah, eso, mamá Bueno Este es el final del camino Y decías que... Olvida eso Tal vez se me ha equivocado Después de todo O sea Este lugar Es tan pacífico Lo único que existe En este recuerdo Que podría lidiar tal cosa es... Mierda, claro Tenemos que volver, ya Vale Espera ¿Qué pasa ahora? Que Yeti corre Vale Es lo mismo que me dijo mi dealer a mí No podemos mostrar eso Vale Porque Aunque son pixeles El tema de matar niños Está muy mal visto ¡No! ¡Huye! ¡Maldita sea! No pudo correr Y eso que estaba yendo a cámara lenta ¿Johnny murió? Entonces Este es un Se revela que es un robot Es un niño robot Como el del... El niño Vicente No, no, no Era el hombre Vicente Nadie o algo por el estilo Creo que era el otro El otro no me acuerdo Cómo se llamaba ¡Ah! ¿Cómo se llamaba? No lo entiendo ¿Cómo puede ser que estemos viendo esto Si nunca lo vio? Estaba inconsciente Aún así Digo, aún así Me sorprende que sobreviviese En realidad No lo hizo ¿Eh? ¿Qué? ¿No lo viste en él? Johnny Dormía en una litera ¡Ah! ¡Joel! ¡Joel! ¿Me escuchas? ¿Joel? ¿Has atropellado a Joey, mamá? ¿Por qué lo has atropellado? ¿Joel? ¡Despierta, Joey! A ver El... La situación es triste ¡Despierta! Es que es trist... Es que es tristón, ¿eh? Vale Hay un signo de aquí De avanzar Pero... ¿Joel? Sería como Joey, ¿no? Incluso aunque eran niños Perder a un hermano gemelo Ni pensar en cómo se sentiría la madre A menos Johnny Tuvo los inhibidores Para borrar los recuerdos No es como si se acordara Mucho ¿Recuerdas...? Recuerdos vagamente desconectados No borrados En algún momento Las secuelas de esos recuerdos Probablemente perduraron ¿Qué hay de su madre? No creo que tomase Los inhibidores Parece que se queda Trastornada Con un poco No creo que llamara Johnny y Joey De... De modo de apodo Eh, pues, punto Pero entonces Si toma a Johnny por Joey ¿Qué hay de Jimmy? ¿Qué hay de Johnny? No me gusta este sitio Vámonos Vale Vamos a tomarlo de recuerdo A él Te respiro, Joey Parece que este no ha sido El único recuerdo Desenlazado Qué raro Me está poniendo una barrera No lo agafes Pero claro El hermano en sí Es un recuerdo Así que Cinco años A ellos le doy cinco años Ya vi Tío, deberías ver esta serie Lo digo en serio Es súper buena Y he leído tres libros seguidos ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Animorfos Se trata de un grupo de chicos Que se transforman en animales Y combaten contra Trascendicuelas Contra la mentes Es que es demasiado tema ¿No? Eh Eso no me gustan Estas cosas alienígenas Porque no Es genial En vez de ir a la escuela Aburrirte Se transforman en tigre Y atacan A los alienígenas Barbados Van haciendo Y luego Cogen lasers Y van Piu, 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 piu Jajaja Piu, 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 piu Para Jeje Ya verás, Johnny Algún día Iré a la luna Te imaginas Algún día Seré un escritor famoso Voy a escribir Mejores historias del barrio Y todos los niños Tendrán mi libro gratis Voy a ser los ricos Yo os compraré a ti Y a mamá Casas grandes Pero ¿Cómo te da rico Si piensas Dar los libros gratis? Gratis A los niños Los padres Tendrán que pagarlos Claro Jajaja Modelo de negocio 100 Tiene un IQ De más de De más de 9000 Claro Seguro que Claro Seguro que los padres Se morirán por darte dinero ¿Qué? ¿Aún sigues enfocado Por lo del otro día? Vamos Yo me pedí primero el tren Sin trampas ni nada ¿Qué hiciste con tu premio? ¿Lo regalé? ¿A un vagabundo? Mira No se trata solo de ese día Sabes que siempre ha sido El favorito de más Ey Eso no es verdad ¿Le quedó la última navidad? Y Semana Santa Y la vez que fuimos a pescar y De acuerdo ¿Sabes qué? Te puedes quedar con mi tren si quieres ¿En serio? Claro O sea Según tú Ella me comprará Me comprará otro ¿Verdad? Jajaja Rivalidad de hermanos Escucha Johnny ¿Qué importa Quién será el dueño? Todo lo que es mío Es tuyo también O sea Los dos jugamos con él ¿Verdad? Sí Claro Venga Eres mi hermano gemelo Johnny Eres como una parte de mí Ey Vamos a molestar a los vecinos Venga dale Espera ¿Cómo? ¿Con esta lluvia? Claro Con esta lluvia Vamos Nota Animorfo recibido Las gemas del infinito Han vuelto a mí Vale No tienes el suficiente Enlaces de recuerdo Mira Me cago en tu vida Bueno Ya está Ya está Ey Mira El fin del mundo Johnny La semana pasada Supongo Porque no No dijo tiempo Así que Bonita feria Echamos una ojeada ¿Qué tal si yo he hecho una ojeada? Y tú te quedas Quietecito aquí ¿Qué tal si seguimos hablando De forma En forma de preguntas Durante la próxima hora? Deja de ponerte Vamos Oh Lo has echado a perder Vale Esa es Fretes Fretes Frescas Manzanas Naranjas Y tomates Lo tenemos de todo Tenemos cohetes ilegales Armas de este MP4 Un MP3 Un MP4 Si tienen un MP4 Bueno ya Espera un segundo Los tomates no son frutas ¿Eh? Si que lo son Son el Son los ovarios de la planta Y contienen semillas Eso es lo que Eso es una fruta Pero en serio ¿Tomates? Nosotros nunca nos referimos a ellas Como frutas ¿Nosotros? ¿Qué? Resulta que me gusta Cocinar en grupo Ok Algunos Nos lo tomamos Muy en serio ¿Y esto? Fretas Fretas Frescas ¿Y esto? Es yo Sean y Shoney ¿No? No El otro es yo Así que Espero que no quieras Estúpido juguete Quiero el tren Es el único tren Es el único tren que queda ¿Quieres? Es el único tren que queda ¿Quieres cambiar tu premio por un oso de peluche? Ah no Si Si es Johnny ¿No? Ya ya No No quiero el tren No 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 molestes No montes una escena Joey lo ganó justamente ¿O no? Pero yo también gané Es solo fue el primero No te preocupes Me dejaré jugar con él ¿Ves lo bueno que es tu hermano Johnny? ¿Qué jajajaja? A ver nada Entre todos Seamos sinceros Muchas veces Parece que hay favoritismo ¿Vale? Venga Renacuajos No hablo que es el puerto de Inmoveos ¿No? Pues que por ahí ¿Vale? No soy un Renacuajo ¿Me entendiste? Hombre de mediana edad ¿Sabes qué? Voy a empezar a llamarte Renacuajo desde ahora No le tiras faroles No No te tiras faroles A ver Ey ¿Esto es un aplasta topos? ¿Aplasta qué? ¿Aplasta topos? Agarras un mazo y le Y le tizas a los topos ¿Eso no es matata animal? Son topos de mentira Cabeza de cholito Es como la gente que desahoga antes de que los Es como la gente desahoga antes de que los videojuegos De tiro se inventaran Qué primitivo Sí, es bastante cutre ¿Tenés leído sobre eso? Mi abuela era un fan ¿Quieren jugar? Golpe todo lo que me ve en la cabeza y ganas Sí, 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 sí ¿Eh? ¿Vas a jugar? Os ha ratado un recomendadísimo, ¿vale? Vale, soy yo Soy yo, ahora soy un mazo Me tendrán que llamar Yo soy un mazo No, 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 no Estaba en ventana Estaba en modo ventana Chinga vida Esto me recuerda mucho al Pokémon Stadium No, Stadium no Era el Ah, como era el de las 64 El que era minijuego simplemente Era Pokémon Era Pokémon Vale Ahí está Se terminó el tiempo Vamos a ver Yo en total de 46 blancos Le golpeaste 53 veces Y has acertado 37 golpes Es un 80% de aciertos ¿Es tu nuevo récord? Vale O sea que jugando Se me dan los recuerdos Ok ¿Cómo se llamaba? No era Pokémon Stadium Era... Era otro Acérquense Acérquense y observen La noria más pequeña del mundo ¿Podemos subirlas? Claro que no Pero que si quiere funcionar Claro que no Parece que alguien simplemente Le ha pegado a alguna silla A un montón de... A un molino de agua No sé si es verdad Ni me interesa Wow Estaba en un RPG para salvar ¿Cómo se llamaba? Era Pokémon No sé Es que tuvo una segunda parte también Así una maravillosa fortuna Te espera Ah no Este tal vez se convierte En un abogado Y este Un médico Oh cielo Vamos Os compraré algo los dos Mi propio Bueno ya La madre ¿Qué cosa no predijiste Que me voy a ir sin pagar? Ya No sé si... Si hacerlo ¿Eh? Porque Venga, venga, venga Rápido, rápido, rápido Así que ya tiempo A lo mejor podamos hacerlo ¿Vale? Vale Me falta uno Me falta un recuerdo Pero Ahí están en algún lado Siento yo, ¿no? Ahí está Venga, dame un recuerdo No te entiendo Joey ¿Cómo puedes aguantar ese sabor? Son tan agras Y asquerosas ¿Quién es de agua asombrosa? Pruébalas Nah, ni siquiera quiero probar aceitunas En natural ¿Te deberías probar al menos una, Johnny? ¿Quién sabe? Tal vez te gusten Eso Ya estoy Puedo irme a jugar Ok, pero solo en la feria Y ni un centímetro más lejos Deja de la bolsa Te la guardo No Es mía La gané Vale Bueno Tenemos el precedente de que a Johnny no le gustaban las aceitunas Vaya Vaya revelación, ¿vale? Esa sí es una revelación Ok Estamos aquí Y creo que sí me sobra tiempito Así que Es que eso puedo Es que creo que Es que no lo quiero No quiero chafarlo, ¿vale? Porque creo que después de esto es como que llega una parte donde hay O sea, donde todo ya de por sí ya es este, ¿no? Menos forma de hacerle caso a mamá, ¿eh? Lo de todo ya es un poco más historia Y creo que no me deja mucha libertad Acabo de ver ese niño No vi nada Son los 80 Nadie podría hacer daño a un niño 80 ¿Qué sería? No 10 10 Y hablando 10 a 20, ¿no? Los 20, supongo O más 50 50 Me quedo con 50 Venga Wow Ah, qué hijo de fruta Eh, mira Una plaga Sí, las palomas cuentan como plagas Bueno, no tanto así, pero Son aves que Se han reproducido mucho Demasiado Wow Ah, mira ¿Qué es la pelota? No, ah, no Es una bolsa Ya lo vi Bien, ok Aquí se salió del camino Y encontró un lugar guay Pero veamos Seamos honestos También podría haber sido devorado Por una manada de tigres Así que esto no va a llamar Nadie, idiota Era solo una manera de hablar ¿Sabes? Cuando era niño Mi abuelo me llevaba a ver las estrellas Todos los días ¿Sí? Hay una colina Fuera de la ciudad Donde nos instalábamos La misma cada año Miraba las estrellas Hasta el amanecer Bueno Yo lo hacía Por lo general Simplemente llevaba el telescopio Para mí Claro El asunto era que Mamá no quería que me quedase Hasta tan tarde El abuelo siempre le decía Que nos íbamos a acampar Y escondía el telescopio En el coche Eso estaba muy bien Pero cuando volvimos Por la mañana Tenía que tratar Como si hubiese dormido Así que en resumen Esa es la historia De cómo comenzó Mi adicción a la cafeína Wow Estó muy dark Eres terrible Lo sé Es una pena De verdad Ese grillo Cállemelo Todos estos bellos Recordos Perdió sin poder Ser encontrados Y quién sabe Cuanto más así Bueno Como suele decir Simplemente disfruta En un momento ¿Verdad? Pero ahorita Debería de estar Recordando eso ¿No? ¿Qué? Dije que habría Manadas de tigas Por aquí Eh, mira Es una Niña Wow Hola Escapa Espera No te vayas Soy Johnny ¿Cómo te llamas? Estás en mi sitio ¿Tu sitio? ¿Tu sitio? Oh, lo siento No quería ocupar Tu sitio Solo para mí Mira River chiquita Les gustan Esos memes ¿No? Estoy a la moda ¿Quieres que nos Entremos juntos? ¿Estás aquí Para ver Las estrellas? ¿Y tú? El tema sea bueno Fundido negro Y Una de las imágenes Más usadas Por no decir La más usada De todo el juego Imagina Porque supongo Que no tenían Arte conceptual O algo así Es que la mayoría Es en 8 bits Míralas ¿Qué de los estrellan? Ah Supongo que Claro Izquierda es él Y derecha es allá ¿Estás fijado alguna vez En cuantos En cuantas luces Hay en el cielo? Sí Oh Yo también ¿Cómo iniciar Era una conversación? Dijiste que era un sitio ¿Verdad? Pero durante la feria ¿No te gustan Las muchedumbres? A mí tampoco ¿Sabes? Aún no me has dicho Tu nombre No te lo voy a decir No se burlan de él En la escuela ¿Por qué? Dicen que les da ganas De ir al baño No creo ¿No? Ok Está bien Bueno Creo que será peor Que John O sea En todos los lugares Del mundo Prácticamente Todo el mundo Se llama John ¿Incluso en India? Seguramente Yo sé ¿Qué tienes de malo? ¿Qué es de malo Entender El nombre Que tenga todos? Bueno Es aburrido Supongo Es decir Si todos Tienen Si todos Lo tienen Entonces ¿Cuál es la gracia? No me molestaría Vale ¿Qué? No me molestaría Solo por una vez Tener el mismo Nombre Que tienen todos Es como Estas luces En el cielo Todas parecen Iguales Desde aquí Pero eso No les hace Mucho menos Hermosas Supongo Que tienes razón ¿Pero es que Serán esas estrellas De ahí arriba? Mi papá Dijo que eran Bolsas gigantescas De gas ardiente No Seguro que Es lo inventado ¿Por qué Va a mentir? Porque Ya sabes Eso es lo que hacen Los adultos Se inventan cosas Papá Noel El conejo de la pascua Canguros Ese tipo de cosas Los canguros Son seres imaginarios ¿Vale? Australia no existe Según los terraplanistas ¿Alguna vez Has hecho un conejo De estrellas? ¿Como una constelación? Si Otras cosas Si Pero Nunca He probado Con un conejo ¿Quieres un celular? Claro Haremos la mejor constelación Del mundo Vamos a que La sea una primero Ok Comencemos En la cuenta De tres Tres Dos Uno Y co Lo veo ¿Dónde? El cielo ¿Pero qué parte Del cielo? Piensa en grande Más grande Que todas las demás No lo sé Espera un segundo Espera 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 un segundo ¿La veo? Dime ¿Qué ves? Ahí ¿Verdad? Están las orejas Y la cabeza ¿Qué más? Ahí Ahí están Las patas ¿Sí? ¿Qué más? ¿Y ¿Y la luna? La luna es un gran Su gran pancita redonda Una gran pancita redonda Me gusta el concepto Vale Me gusta mucho el concepto ¿Y ¿Qué crees que son realmente? Las estrellas Digo Esto Nunca le he dicho a nadie Pero Siempre he querido Que eran faros Miles de faros Pegados A otro Del cielo Wow Entonces debe estar Todo muy animado Ahí arriba No No lo está Podés ver Los otros faros Desde ahí Si quieres hablar Con ellos Pero no puede Porque está demasiado Lejos De ellos Como para oír Lo que dicen Lo único que puedo hacer Es iluminar Desde lejos Así Y eso es lo que hacen Lo siento Se me fue Iluminan su voz Hacia los otros Un faro y hacia mí ¿Por qué a ti? Porque algún día Voy a ser amiga De uno de ellos Esa bolsa ¿Qué tiene ¿Qué tiene dentro? Oh Es un problema Que gané En el aplastotopos ¿Alguna vez Has jugado? He intentado Pero no soy Muy torpe ¿Qué ganaste? Gané Un Algo No sé Ni siquiera Qué es Y es un Cha 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 Es una especie De pato Castro Raro ¿Puedo verlo? Tiene un aspecto Muy raro Ojalá pudiera Ganar uno Johnny Esa es mamá Gritando Toma ¿Sabes qué? Quédatelo Es tuyo ¿Mío? Claro Puedo conseguir otro No me gusta Lardear Pero soy el mejor En ese juego ¿Vendrás el año Que viene? Sí ¿Y tú? Sí Mismo lugar A la misma hora Sí Y si te olvidas O te pierdes No disfrutan Entonces podemos Recortarle la luna Tonta Justo en el ombligo Del conejo Johnny ¿Qué leen ustedes? ¿Vale? Leen ustedes Yo estoy aquí Para hacer esto ¿Vale? Vale Oh vaya Me jalaba en plata De malabares En la bolsa Dijiste que era torpe ¿Verdad? Tal vez te ayude Mira ya aparecieron Ellos dos El tema de ¿Cómo le decimos esto? Si algún día te pierdes ¿Se pierden? Espera Eso quiere decir La vida es que no lo vi Es venir Y yo aquí pensando Que iba a ser una historia Inspiradora De los sueños de las niñas Tendría que haber sabido Que una mujer Venía y la convertiría En una cursilada Supongo que ahora Ya sabemos lo que Tenemos que hacer Para enviarla a la luna Espera No vas a hacerlo No vas a hacerlo De verdad ¿O sí? Es nuestro trabajo Neil Claro Hay un reporte aquí ¿Vale? El señor quiere a la luna Y a la luna irá Es para lo que nos contrataron Maldición Eva Vale Desapareció ¿Eva? Vale Ya podemos Vale Vale Aquí nos quedamos Sé que estás aquí Luna recibido Venga Chao Bueno Chao